A una la quiero por ser, desde hace años la mujer Con quien comparto mis días, con la que veo amanecer Con la que puedo tener, ternura y pasión unida La que de mi se dejó, llevar donde quise yo, por senderos sin espinas La que a mi lado plantó, un árbol que floreció, dando sombra y dando vida La otra que ahora llegó, la quiero por sin razón, por ser pasión encendida Por ser torrente de piel, cuerpo henchido de placer y por ser la fruta prohibida Porque en su fuego me da, fases de tranquilidad, que me interrumpen la calma De mi rutina al andar, que hace olvidar mi ansiedad, y me cura la seriedad Sigo queriendo a las dos, sabiendo, que le hago daño a las dos, fingiendo Y que no les puedo dar, lo que les quisiera dar, porque comparten mi tiempo Que me perdonen las dos, pero las sigo queriendo Que me perdonen las dos, si aún les sigo mintiendo Que me perdonen las dos, si quiero estar a su lado Yo no lo puedo negar, no puedo dejar de estar de las dos enamorado Si una tiene ternura, la otra tiene locura, que necesito por dentro Si una está como agua en calma, la otra es un mar en bramas, que me da paz y tormento Las dos hacen que contraste, mi vida de ahora y antes, para sentirme completo Con motivos y esperanzas, soy hombre de mil andanzas, y no sé lo que me espera Sigo queriendo a las dos, sabiendo, que le hago daño a las dos, fingiendo Y que no les puedo dar, lo que les quisiera dar, porque comparten mi tiempo Que me perdonen las dos, pero las sigo queriendo Que me perdonen las dos, si aún les sigo mintiendo Que me perdonen las dos, si puedo estar a su lado Yo no lo puedo negar, no puedo dejar de estar de las dos enamorado Que me perdonen las dos, pero las sigo queriendo Yo no lo puedo negar, lo que les digo Que me perdonen las dos, si aún les sigo queriendo Y que me perdonen las dos, si aún les sigo que me perdonen las dos, si aún les sigo queriendo